Una barba Saca en la bahía, acaricia la marea y se mece con la brisa de tu eterna primavera. El perfume de tus calles, en tu piel de sal y arena, el abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena. Ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es marabella. Un susurro de guitarra recorriendo la alameda, la plaza de los naranjos, sierra blanca tan morena. El embrujo de tu aroma, de jazmines y azalea, es el beso de una madre, de mi virgen marinera. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor. Mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es mi sur, ella es mi sur. Mi alma, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi alma, mi alma, mi estrella, llena de amor. Mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es tan bella, ella es tan bella, llena de sol. Ella es tan bella, llena de sol. Ella es tan bella, llena de sol. Gracias por ver el video.